¿Cómo borrar las sugerencias de Messenger en Android? Si tú entras en Messenger y quieres que tu aplicación se mire de la siguiente forma, puedes ver que yo no tengo ningún tipo de sugerencia. Lo que tenemos que hacer para hacer esto es presionar en las tres rayas en la parte de arriba, después vamos a presionar en este icono de engrane, y vamos a deslizar hacia abajo, hasta la sección de centro de cuentas. Después entramos en tu información y permisos, y aquí en donde dice subir contactos, tenemos que seleccionar nuestra cuenta de Messenger. Esperamos un segundo, y aquí en la sección de subir contactos, tenemos que cambiarlo a no. En este caso vamos a activarlo para que puedas ver cómo se mira. Vamos a permitir aquí, me voy a salir. Vamos a reiniciar la aplicación, y como lo ves, ya comienzan a aparecer sugerencias. Ahora, si tú quieres quitar las sugerencias, regresamos a ese mismo menú. Después en tu información y permisos, subir contactos, Messenger, selecciona aquí en subir contactos, y vamos a presionar este botón que dice desactivar. Como lo ves, ahora en la sección de subir contactos dice no. No salimos. Vamos a reiniciar la aplicación. Esperas un segundo. Y ahora puedes ver que otra vez, ya no tenemos ningún tipo de sugerencia. Realmente no sé por qué esto funciona así, pero al momento de que tú desactivas la opción de subir contactos, las sugerencias dejan de aparecer en Messenger. Y bien, esto sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.